¡Hola, hola Dino amigos! Y bienvenidos a este nuevo video Saliéndonos un poco del guion, del contexto El día de hoy vamos a hacer un unboxing Con algunas figuras de Camp Cretaceous Esta nueva colección que pinta para salir con todo este año Tenemos ahorita algunas nuevas figuras Y queremos compartirles el unboxing Cómo son, los detalles, en fin Como pueden ver esta es la colección que hemos podido armar Tenemos ya una que otra Aún faltan muchas por conseguir Esto es poco a poco Así que vamos a empezar y vamos a darle con el primero Que es el Velociraptor Aquí tenemos el primero entonces El Velociraptor Uno de tantos de estas figuras que han sacado al por mayor A lo largo de todas las películas Principalmente desde que Mattel retomó el control En esta empresa Como pueden ver El color es medio atigreado Unas franjas café oscuro Sobre un naranja tipo mostaza En lo personal me encanta Es un dinosaurio muy leal Me recuerda mucho a los Velociraptores Del mundo perdido Tiene un mecanismo para los brazos En un momento se los mostraré Y bueno El detalle de la caja es igual En todas las figuras Como podemos ver Es al fondo el campamento Donde los niños llegan Y bueno En la portada El Carnotaurus toro Algunos de los campistas Y la acción del Dino Vamos a verlo en la parte posterior Voila En la parte posterior Bueno Nos muestra Un poco sobre la colección Que en este caso Sería el raptor Que parece una fresa El Monolophosaurus Y un Stiggy de diferente color Aquí nos muestra de nuevo Ataca Picale en el lomo Ahorita hacemos eso Y la tarjeta Esta tarjeta No es como las de Dino Rivals Esta es una tarjeta Más de estampas Un mapita Y cosas así Más sencilla Bueno Con que tengas una Las demás ahí Válas juntando Y está bien Los idiomas Etcétera Este es el Velociraptor Tipo tigre Vamos a empezar A liberar a esta criatura Ahí va Ahí va la emoción Con unas tijeras basta Estas figuras No vienen tan empacadas No están Muy protegidas Simplemente Cortamos en estos dos puntos Y el cría De la criatura Queda libre Cortamos aquí De preferencia Usan unas tijeras Con más filo Por alguna razón Esto Esto no ayudó Ahí está Ya salió el primero Lo entramos por aquí Y ya Hemos cortado Retiramos las tijeras Y mostramos a continuación El bicho En libertad Como les habíamos comentado Tiene el mecanismo En sus brazos Presionando en el lomo Sus patas Con su garra Letal Y en la cabeza El movimiento Hacia los lados Y cerrar Y cerrar Y cerrar Y abrir el hocico La postura Que tiene Pues bueno Es fácil De que se quede De pie No No presenta Mayor Mayor Complicación Y en cuanto al diseño Prefiero que estén Un poco más Erguidos Pero pues eso Ya es cuestión De gustos Este me encanta El color que tiene Lo podemos de hecho Acomodar un poco Más hacia arriba Entre Todas las variaciones Que hay de velociraptores En lo personal Este es de los que Más me gusta No sé Si sea la nostalgia El color Pero este raptor Tiene Tiene mi voto De favorito Venga Bien Vamos ahora Al siguiente Tenemos ahora Al velociraptor Fresa Así es como lo llamamos En Ahora si que Entre los compas Este raptor Tiene el mismo Mecanismo Que Los saltarines Así como este Que está aquí Como pueden ver Es el mismo diseño Salvo Pues bueno El color de Rojo Con verde Aún desconozco En que se basaron Hay alguna persona Ahí dentro de Mattel Que les dice Ahora hagámoslos De este color Como sea Tienen la libertad Hacen raptores A lo desgraciado Creo que es del Dinosaurio Más Más Explotado En fin Al igual que el otro Bueno Aquí nos explican El mecanismo Los mismos personajes De la caja El fondo No cambia mucho En si es Lo mismo El listado De los posibles Dinosaurios Que puedes unir A la colección Y bueno Una imagen Muy falsa De lo que hace Porque la verdad Ni brincan así Ahorita lo vamos A demostrar Pero bueno No me desagrada Me gusta Pero si el color Se me hace muy fuera De A mi parecer De contexto Es un Dinosaurio Como les digo Que tiene muchas variaciones Muchos colores Muchas posiciones En fin En esta ocasión Es el que tenemos aquí Y vamos a liberarlo Vamos allá Y de nuevo Aparece La tijera Vamos a liberar Al bicho Y si es la misma No le sacamos filo Pero ya Ya agarró Ahí está Retiramos la tijera Y Libre soy Libre soy Aquí está El velociraptor Fresa Este como podemos ver Bueno Ya una vez libre Tiene movimiento En los brazos Hacia arriba Hacia abajo Y los puede abrir Como No sé Como lagartija Este Como podemos también Ver en la cabeza El mismo giro Hacia What happened Hacia el otro lado Izquierda a derecha Abre lo cico Y baja Y sube la cabeza Está bien articulado En eso Punto para Para quien lo diseña Insisto El color no es de mi agrado Por eso ya es cuestión personal Y ahora vamos a ver Cómo funciona Esto del saltarín Se supone Que lo que hace uno Es acostarlo así Y soltarlo O algo así No sé No sé La verdad Dice que nada más Lo sentemos Y lo soltemos Ah Uh Ok Va de nuevo Muy bien Este es para mucha imaginación Tiene un sistema de resorte Pero bueno Aquí está El Velociraptor Fresa Vamos a incluirlo entonces En la colección Y bienvenido Hay que escanearlo Recuerden Todos tienen en su pata Un código Que se puede escanear Y con este código Vas llenando tu colección En la aplicación Aquí les dejamos Un enlace Por si no la tienen Descarguenla Es gratuita Y simplemente Cada que consigan Uno de estos bichos Lo escanean Y van juntando Su colección Ahora A tomar su lugar Y veamos el siguiente Ahora estamos Con uno de los Pesos pesados El Criolophosaurus Este tiene una variación De color amarillo Pero para la serie Camp Cretaceous Aún desconozco Si va a salir Próximamente Sale la temporada 3 Aún desconozco Si meterán uno Con esos colores Si me pongo A comparar Los colores De este Con el amarillo Este me gusta más No sé Soy de la idea De que los dinosaurios Tenían una tonalidad Más oscura Más Para el entorno Entonces un color amarillo Muy muy brillante Pues no te hacía Pasar desapercibido O no podías cazar A menos que vivieras En un desierto Pero Bueno Ya son cosas Muy científicas Muy Muy frikis ¿No? Muy dino nerds Como dicen por ahí Vamos ahora Con el Criolophosaurus La caja nos muestra El mecanismo Mueve la cola Mueve la cabeza Y Tiene unos ruidos Bueno Este dinosaurio Es de la serie Soundstrike Que ya son dinosaurios De un tamaño mediano Mediano grande Como es El Baryonyx Y el Sinoceratops No hicimos unboxing Porque bueno Es la primera vez Que lo hacemos Esperemos sea Del agrado De la audiencia La caja es Igual al diseño De las anteriores Y en la parte posterior Nos muestra Donde se compró Y el precio Si Tocó pagar un poquito Más de lo normal Pero bueno Lo encontramos en Sears Una tienda de aquí De México El precio Bueno 519 Está dentro de No está tan caro Para lo que uno Lo encuentra En otras tiendas Este nos muestra La serie Que bueno En este Soundstrike Viene el Sinoceratops Y el Baryonyx Los movimientos Que hace con la cabeza Una tarjeta de regalo Que insisto No es tarjeta Es unas estampitas Y bueno El movimiento Que es como Lo emblemático De este bicho Está muy muy bien El diseño Este me gusta En lo personal Lo pondría Entre los favoritos De la serie Camp Cretaceous Y ahora Vamos a la parte La parte interesante Que es Liberar a este amigo Sacarlo De su prisión Y ahí va Ahí van las tijeras Las poderosas Vamos a liberarlo Primero de atrás Luego de aquí De adelante Y listo Vamos a la caja Tú ya hiciste lo tuyo Vete para allá Y aquí lo tenemos El Criolophosaurus Y bueno ¿Qué tiene de características Y que lo hace Diferente a los otros? Bueno Mattel entendió Que tener a los dinosaurios Con la boca abierta Le quita un poco De jugabilidad Entonces A estos ya les pone Un mecanismo Para que tú seas Quien le abre la boca A la altura Que a ti te guste Por las fotografías Que puedas tomar Las escenas Que quieras recrear La puedes dejar aquí Como a la mitad O hasta mero dentro Sus sonidos No tienes por qué Estarle picando un botón Sino simplemente El movimiento de la cabeza Los brazos Están articulados Arriba abajo Y a los lados Igual que el Velociraptor Y bueno Las patas Una adelante Y una atrás Eso es algo Que en lo personal No me gusta mucho Que lo tengan Porque les quita Jugabilidad En posición Y para fotografías Es bueno Pero ya para las animaciones Y demás Si es más complicado Como sea El dinosaurio Tiene muy buen color Tiene muy buen diseño Estas manchas blancas La parte de abajo También color blanco El naranja En la parte de arriba Me gusta mucho Tiene también Mis puntos positivos Para ser de los favoritos El movimiento Que hace de lado a lado De arriba a abajo Muy bien diseñado Este amigo Lo recomiendo Si lo ven en tiendas De verdad Vale la pena Aunque sea el mismo Que el anterior No sabíamos Que iba a surgir De este color Yo creo que me hubiera Quedado solo Con el de este color Y no hubiera adquirido El amarillo Pero bueno Ya está aquí Ya se hizo Y de igual manera No olviden el código Escanelenlo Y vayan armando Su colección Creolophosaurus Serie Camp Cretaceous Vamos a acomodarlo Ahora Con la banda Por aquí te quedas tú Porque se viene El mero mero El chido El pesado Ahora si Vámonos con el chido El mero mero El Spinosaurus Extreme Jumping Camp Cretaceous De este tenemos La tercera versión Es decir Ya salió El Legacy Collection Ya salió El Battle Damage Y ahora tenemos este Los vamos a comparar Muy por encima Pero si Este En apariencia Este ya la rompe Tiene un color Muy muy válido A diferencia del azul Tiene unas articulaciones Más fijas A diferencia del Legacy Que se produjo Después en masa Pero Pinta bien Vamos a liberarlo Y ahí ya nos daremos cuenta Como vemos Bueno El movimiento Es el mismo De los tres Que es La mandíbula extrema Que se puede abrir Bastante Presionando obviamente El botón Que se presenta aquí Sobre la La mollera Podría ser O la nuca No sé En las lagartijas O las aves Este hueso Como se llame La caja Tiene el mismo diseño El campamento de fondo Los campistas Carnotaurus Toro Y el nombre Del animal Espinosaurus En la parte posterior De la caja Vamos a girarlo Vean nada más Que Que tamaño Es verdaderamente Grande Aquí está Ahora sí Hicimos un comparativo De tamaños De todos los carnívoros Aquí les dejo El enlace Para que lo puedan ver Y el espinosaurus Prácticamente es el más grande Sobre todo Por la aleta Aquí nos muestra Bueno Mordisco gigante Giant Bite El nombre Del animal En sí Es su esencia No tiene más Movimientos Como característicos Salvo Las articulaciones Que se le puedan dar Y bueno Esta serie Viene con dos Con dos más Que viene a ser El Albertosaurus Y un Sarcosuchus El Albertosaurus También ya contamos Con él en la colección Ahorita al final Se los mostramos Bueno La caja Esto es lo que nos muestra En la parte trasera Recordándonos también Escanear La pata del bicho Y bueno Esto es en esencia Si lo ven en tiendas Vean nada más El tamaño que tiene Es verdaderamente grande Así que Vamos a proceder A liberarlo Y bueno Vamos a proceder A liberar Al Spinosaurus Esta Bueno Por el tamaño que tiene Tienen unos seguros En la parte baja Primeramente Si no quieren Maltratar la caja Hay que cortar Los pequeños Alambritos Transparentes Que lleva Y Y una vez Que ya queda libre Pasamos a quitar La cinta En ambos lados Para poder abrir Y retirarle Los seguros Son unos broches No se como llamarlos Unos pequeños seguros Con Con un cuchillo Un exacto Ojo eh Si son niños Que sus padres Les ayuden Meten aquí En estos puntos Para poderle Quitar la cinta Ahí está Y ahora Del otro lado Justo aquí En este punto Ok Ya que queda Lo podemos abrir De esta manera Para Eh Seguidamente Acostarlo tantito Ay A ver si nos hacemos Un tiradero aquí Eso ahí está Y oh Tiene más Ok Le quitamos Los otros seguros Para mayor comodidad Y ahora sí Como podemos ver Estos son los seguros Que se les Estaba comentando Eh Son seguros Que nada más Hay que girar Hacia donde las flechas Indican Uno hacia arriba Carajo Están Algo duros Eh Lo vamos a lograr Tengan paciencia Ahí está ¿Quién es Pone esto? Ahí está Listo Ya hemos botado Los dos seguros Y para conservar La caja En una mejor condición Lo podemos regresar Y ahí está Lo volvemos A poner de pie Y ya podemos Retirar Al espinosaurus Este ya lo quitamos Adiós a la caja Le enderezamos Las patas Le levantamos La cabeza Y aquí tienen Al espinosaurus Campamento Cretácico El movimiento Que tiene del cuello Me encanta Me gusta mucho Ese movimiento No lo tienen Todos los carnívoros Grandes Pero este De mover el cuello A los lados Hacia ambos lados Ok Parece Que las patas Están más rígidas Que el Legacy Collection Se siente hasta un click Esto es algo Que nos preocupaba Muchos Porque La anterior versión El Legacy Collection Tenía ese defecto Y no se puede Mantener de pie Este aparentemente Lo va a lograr Gracias a esos Seguros Esos clicks Que estaban Escuchándose El movimiento Del cuello De sus brazos Hacia adentro Hacia arriba Hacia abajo En ambos El color Que tiene Como un color De arena Tipo de desierto Si ya han jugado Jurassic World Evolution Y ven Las variaciones De color Esto les va a encantar Porque es muy cercano A lo que se puede lograr En ese juego Próximamente Haremos unos gameplays Y bueno Presionamos aquí Y eso es Esto es lo que Todos queríamos ver La mandíbula Extrema Del Spinosaurus Pues bueno En lo personal Me gusta mucho Tanto en color Y todos los movimientos Y articulaciones Que tiene Si lo comparo Con sus compañeros Pues bueno Podríamos decir Que Está muy pareja Esa pelea Haremos un video Especial Para compararlo Porque es muy Muy cerrado Este trae Muchos puntos A favor Y bueno ¿Qué les parece? Aprovechemos Que está aquí Y démosle Comer a Darius Ándale Ahí está Hoy se echó Un Dino Nerd De lujo Un Dino Nerd